Hola que tal mis deliciosuras, buenas noches, como están, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una receta super rápida y deliciosa, con poquitos ingredientes y en una versión con gancitos o con lo que son estas deliciosas galletas que se llaman chokis. Vamos a hacer un frappé y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro frappé base va a ser leche, hielos, azúcar y café al gusto. Posteriormente le vamos a añadir gancito o inclusive las galletas chokis, ok. Vamos a necesitar una licuadora para ir agregando todo. Vamos a ponerle a nuestra licuadora la leche, vamos a agregar hielo, entre los tipos de frappé nos guste vamos a agregar más hielo. Si no nos gusta tan frappé y nos gusta más líquido no le ponemos tanto. Ahora vamos a agregar azúcar totalmente al gusto, para mi con dos cucharadas está perfecto porque como van a ser de gancito y de chokis pues son dulces. Entonces vamos a agregarle dos cucharadas, una y dos. Recuerden que el dulzor es totalmente al gusto y de café también es al gusto porque hay gente que le gusta muy cargado y hay gente que no. Yo le voy a poner dos cucharadas únicamente. Y voy a llevar a licuar rápidamente para tener nuestra base de frappé regular. Muy bien pues ya licuamos nuestra mezcla de frappé regular, vean nada más que cremosito, espumosito y súper súper delicioso. Recuerden que hay que probarlo, el dulzor y que tan cargado quieren el café es totalmente opcional a su gusto. Ahorita voy a preparar uno regular, nada más con chocolate, para que vean cómo queda. Y posteriormente para hacerlo de gancito le voy a licuar un gancito y vamos a decorarlo para que vean cómo queda. Muy bien, aquí a mi vaso de presentación le pusimos chocolate. Y ahora vamos a vaciar nuestro delicioso frappé con mucho cuidado. A ver, vean nada más que delicioso. Este es el regular que nada más lleva leche, café, azúcar, hielos y la decoración es totalmente opcional al gusto. Le pueden poner crema batida, chocolate, lo que ustedes gusten, vean. Para darle otra presentación. Y va a saber súper delicioso. Y yo lo que voy a hacer es espolvorear un poquito de café en la parte superior. Pueden ponerle granillo, sprinkles, lo que ustedes quieran. Y estoy segura que les va a encantar. Ahora, vean. Vamos a realizar el que es de gancito. Recuerden que le vamos a agregar a nuestra mezcla un gancito y lo vamos a licuar. Vean, aquí está nuestra mezcla base. Y lo que vamos a hacer es agregarle un gancito para hacer un frappé súper delicioso de gancito. De preferencia que esté muy frío o congelado para que esté más rico. Vean. Y voy a llevar a licuar. Y ahorita lo vamos a preparar, ¿ok? Muy bien, mis deliciosuras. Pues aquí ya licuamos nuestra mezcla del frappé junto con el gancito. A nuestro vasito de presentación le pusimos chocolate al gusto. Y vamos a vaciar. Vean. Qué deliciosura. Ya lo probé. Queda muy, muy rico. Y les repito, la decoración es opcional. Yo le voy a poner tantita crema batida y gancito. Y ahorita les muestro cómo queda. Muy bien, mis deliciosuras. Pues así queda el resultado final ya decorado. Este es el frappé de gancito. La verdad está súper delicioso. Y para realizarlo con lo que son las galletas chokis, es el mismo procedimiento. Se le agregan 4 o 5 galletas chokis en nuestra mezcla de frappé regular. La verdad, háganlo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Delicias Delice, Gelatinas, Postres y Vlogs. Den like, compartan. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.